Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca un vídeo de humor Un vídeo para sacarnos una risa Si es que vamos a ver 20 veces En la que los jugadores profesionales No lo hicieron tan bien como debían Y quedaron como si fueran unos platas Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos con ello chicos y chicas Vamos a darle caña Al parecer hay muchas jugadas Que nos van a impresionar Así que vamos al lío Acabé de matar a Skadu de la Stigui Bueno, esta todo el mundo la conoce Que es la de Samit ¿A qué se le llama Samit? A suicidarte con el Molotov Como hizo él Ya iba a acabar la partida Y hace esto Hace esto Samit Esta es una de las jugadas más icónicas De toda la historia de Counter Y esta es una cagada de Simpol Porque fijaros Nitro a 17 de vida Y se hace la ronda Y luego Liquid remontó O sea Simpol te carrilea todas las partidas ¿Vale? Y de repente te hace ese fallo Pero es que no le puedes decir nada Pero es que literalmente Perdido en el mapa Es que literalmente Vale ¡Ay! Cuando saltas y disparas a la vez No, Sipex, tú no Sipex, tú no Eso es ¿Pero qué les pasa a los de Navi con el cuchillo, tío? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Ay, Major! No te creo lo que acaba de pasar No, ay, Dios Aquí creo que ha habido robadas snacks Creo, sin lugar a dudas, que ha habido robadas snacks Ay, esto fue en el Major, tío Que no cayó donde tenía que caer De acuerdo, me acuerdo Bueno Carrigan Esto seguramente ha sido la mayor o neada De la historia de Counter-Site Fijaros, Henry Carrigan, tío O sea Mirad la cara Mirad, sí, me estoy diciendo A ver qué está pasando Y bueno Esta cosa me da la alegría Ay, es verdad Cuando Scream la cagó Y tiró una granada en base Que rebotó ¿No lo han enseñado? Zeus ¿Qué me acabo de perder ahí? A ver No, 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 no Es que ver estas cosas es como si lo hace el hecho ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Ok No va a encontrar la bomba Algo así Bueno, eso puede pasar Bueno, Alu es mucho de hacer cosas, eh A ver si es Alu ¿Quién es? Que se creían que eran A Que se creían que era A Pero qué hacen Pero qué les pasa ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No me acordaba de esto, tío Pero qué hacen Ay, Dupree Ay, Dupree Estaba yo allí Estaba yo allí Porque todo el mundo empezó a gritar En plan Knife, 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 knife Y dijo Carrega, venga Tú lo vas a hacer a otro crack Y esa jugada nunca la entenderé Nunca la entenderé por parte de Flush esta jugada Ya podía haber desactivado Hace media hora Desactiva Hace fake Le dispara Y ahora fijaros Si tiene el defuse de 5 segundos, eh Y lo vuelve a cerrar Cuando lo volví a tener Nunca entenderé esta jugada Por parte de Flush En qué momento Le dio por hacer esas cosas Ay, Tariq O si es el caster Qué hijo de puta Se está despoñando, ¿no? O si es el caster Se ha reído en su puta cara ¿Qué coño? Se va a quemar Pues la que se llama idiota en la cara encima O bonus Vale Me parece que aquí Soltó Soltó la tecla Fíjate Soltó la tecla Porque le fue a saludar Le soltó la tecla Por irle, tío La madre que lo parió La madre que lo parió Pues No sé Ha subido un vídeo increíble Yo me lo he pasado en grande Me ha gustado mucho Así que espero Que os haya sacado también Una sonrisa a vosotros En estos días Que estamos tan jodidos Espero de corazón Que hayáis disfrutado Decirme cuál ha sido Vuestro clip favorito En los comentarios Y también Ya que estamos Decir cuál ha sido Vuestro peor fallo En todo lo que lleváis De CSGO Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!